Muy buenas noches, es un gusto El Salvador darle la bienvenida en esta noche de jueves para disfrutar Noche de Análisis en 8 en Punto. Esta noche, señores, vamos a estar conversando con nuestros invitados acerca de las implicaciones políticas del caso Flores Taiwán. La semana pasada fue presentado ante el Juzgado Primero de Paz de la Jurisdicción de San Salvador el requerimiento fiscal. Esta semana se llevó a cabo la audiencia inicial donde se resolvió instrucción con detención, pero también la jueza estimó conveniente girar la orden de captura. Difusión roja ya está en proceso, como usted lo puede, por supuesto, accesar bajo la dirección electrónica de Interpol. También, coyuntura política ante el traspaso de mando. Muchas expectativas sobre este tema, sin lugar a dudas. Y, por último, el diálogo que se ha estado realizando entre el partido Arena y el partido FMLN, en los cuales se mencionan posibles negociaciones en el marco de la gobernabilidad de retiro de tres demandas contra dos diputados de ese instituto político y un militante de este. Para conversar sobre este tema, con gusto, esta noche le damos la bienvenida al padre, José María Tojera. Padre, un gusto tenerlo acá. Un saludo a todos. También le damos con mucho gusto la bienvenida al doctor Héctor Dada Iresi. Doctor, un gusto tenerlo acá nuevamente. Buenas noches a la audiencia. Y también un invitado especial esta noche que se suma a este panel. Con gusto le damos la bienvenida al doctor Óscar Godoy, analista político. Doctor, si me lo permite acá, un gusto tenerlo acá. Un saludo. Y bueno, arrancamos, señores, sobre las implicaciones políticas del caso Flores Taiwán. Y es que Centroamérica, de una u otra forma, ha cerrado filas en torno a pedir explicaciones al gobierno de Taiwán de cómo en el pasado se han estado entregando esta clase de donativos. Donativos que a título personal se le han entregado aparentemente, y hay que manejarlo así, porque hasta este momento todavía no caen cosas juzgadas a los exmandatarios para que ellos hagan lo correspondiente, según se ha conversado. Padre Tojera, arranco con usted sobre las implicaciones políticas en nuestro país, puntualmente, que trae este caso, ya que en Guatemala el expresidente Alfonso Portillo, como nosotros sabemos, ha aceptado abiertamente que él recibió dinero del gobierno de Taiwán, por un lado. Por otro lado, al expresidente de Taiwán, como todos sabemos, él y su esposa han sido condenados en aquel país asiático. Padre. Bueno, yo creo que desde hace muchos años todos sabíamos que el gobierno de Taiwán entregaba dinero prácticamente sin exigir cuentas ni responsabilidad en el uso del dinero, a cambio del apoyo político frente a la China continental. Era vox populi, como suelen decir, ¿verdad? Las repercusiones yo creo que en concreto en El Salvador son bastante importantes políticas y es ir rompiendo esa especie de tradición de impunidad que había, no solamente en general, ¿verdad? Es decir, no solamente sobre los presidentes de la República, sino sobre una enorme cantidad de cargos de personas que podían caer en la corrupción, algunos, otros ser sospechosos de lo mismo, y no se tocaban. El hecho de que se enjuicie a un expresidente creo que es un paso adelante en el combate a la tradición de impunidad que ha habido normalmente con respecto a cargos públicos. Es evidente que algunos sí han sido juzgados, pero no han sido juzgados, vamos, ni la milésima parte iba a decir, de los que había que juzgar. Es lo mismo que con los militares, con los militares todavía la impunidad ha sido mayor con respecto a la guerra civil y han sido juzgados en Estados Unidos, varios de ellos, con juicios civiles, es decir, porque no pueden ser sometidos a juicio penal en Estados Unidos. Pero sí hemos visto cómo han sido derrotados uno por uno. Es más dura la situación, pero en el nivel político yo creo que es importante. Yo creo que siendo un precedente y también hace que precisamente por el mismo juego político haya muchas más posibilidades de que ahora en adelante se enjuicie a la gente. Y se enjuicia a la gente especialmente cuando hay una irresponsabilidad grave en el ejercicio de su manejo económico. Ya la misma Corte Suprema ha dado marcha atrás en el tema de la providad, de la oficina de providad. Es decir, le habían eliminado facultades, se las están devolviendo. Y creo yo que además les están exigiendo que funcionen lo mejor posible. Bueno, vamos caminando en eso y creo que es, a mi juicio, positivo, más allá de la utilización política que se le pueda dar o de lo que digan quienes dicen lo que dicen, ¿verdad? Es decir, que esto es una persecución o no es persecución o lo que sea que a veces han dicho. Pero yo creo que es algo positivo que se den pasos independientemente de cuál haya sido el procedimiento, que nos guste más o nos guste menos, es positivo que se enjuicie un presidente y que se siga con esta tradición en el país supervisando seriamente al sector político y especialmente al sector político más alto que es el sector de la presidencia de la república. Yo que, por ejemplo, se hayan privatizado los bancos y que el presidente del gobierno que privatiza los bancos se quede con su familia con uno de los bancos más importantes prácticamente, eso me parece no solo inmoral sino seguro, es decir, un mal manejo de la ley que podría haber sido investigado más a fondo y que probablemente hubiera podido ser penado. Bueno, no se hizo ahora, se empieza al fin, ¿verdad? Bienvenida a esa nueva tradición. Doctor Héctor, cuando nosotros planteamos la interrogante del padre lo hicimos implicaciones obviamente como país, vamos a ir dando de poco a poco dándole una connotación muy diferente y vamos a ir hablando acerca del tema político partidario porque está invícito hablando sobre esto y sobre esta base en alguna medida se ha cuestionado al partido Arena porque de pronto dicen, mire, ¿cómo va el proceso interno de expulsión del expresidente Flores? Bueno, lo que pasa es que la comisión debe estar compuesto por tres elementos pero hoy por hoy solamente es por dos. Vamos a ver cómo lo... ¿Por qué se han tardado tanto? Punto número uno. Punto número dos. Vamos a llegar, doctor Héctor Dada-Iresi, a falta de nueve meses para la celebración de los comicios electorales, seis meses que ha dado como un término de la instrucción con posibilidad de ampliación de este. Vamos a llegar a los comicios electorales y el partido Arena va a tener sentado a un ex mandatario de la República, a un ex, hasta este momento, asesor, pero también presidente honorario dentro del banquillo de los acusados, doctor. Mire, aquí estamos, desde el punto de vista del partido Arena es un problema bastante difícil. Yo no sé por qué se ponen a dar excusas bastante poco creíbles, ¿verdad? Ese se parece a la excusa de los 10 mil presos que habían ido a votar y que por eso había perdido Arena, ¿verdad? Porque el nombramiento de un tercer miembro del tribunal, dado que los estatutos de Arena todavía le dan ese poder absoluto al Cohena y casi al presidente del Cohena, se puede hacer en menos de cinco minutos, ¿verdad? Ese no es el problema. El problema que tiene que tener el partido es que tiene que mantener el equilibrio entre la afrenta política que le puede haber planteado Flores a su partido y la parte jurídica. O sea que tampoco pueden ellos tomar una decisión como si el señor este ya está condenado, ya es culpable. Yo creo que la situación es bastante compleja desde el punto de vista de Arena, pero la vuelve más compleja cuando comienzan a dar excusas que nadie se las puede creer, ni ellos mismos, estoy seguro, porque yo no me explico cómo personas que son inteligentes dan excusas de esa categoría. Es totalmente absurdo. En un partido que necesita hacer convenciones municipales y departamentales para llegar a un Congreso Nacional y allí nombrar a las autoridades, uno puede entender que pase vacante un puesto. Pero además, si el tribunal tiene tres miembros con dos, hace quórum, ¿verdad? O sea que es bastante raro. El problema está en otra parte, ¿verdad? Ahora, yo creo que Arena no puede evitar que los plazos electorales se mezclen con los plazos del enjuiciamiento de Flores, porque aunque mañana lo capturara la Interpol, que no va a pasar, ¿verdad? Para hacer la extradición va a pasar un buen tiempo, ¿verdad? Ese es un proceso jurídico, a no ser que se haga por la vía expedita, como aquí mandamos a Honduras, una vez expulsamos hacia Honduras a una persona que había cometido un delito y que estaba buscada en Estados Unidos y la mandamos en un avión que pasaba por Miami, ¿verdad? Entonces, hacer escala en Miami lo capturaron al hacer el transbordo. A no ser que usemos ese tipo de procedimientos, como hizo Costa Rica, que a un narcotraficante simplemente lo agarró y lo metió en un avión norteamericano y dijo que era territorio norteamericano el avión. El avión territorio ficticio, ¿verdad? Sí, territorio, y se fue para Estados Unidos, de allá está preso todavía. Pero yo sí creo que el caso de Flores va a seguir en los tribunales. Si él va a estar presente antes de las elecciones, no lo sé. Pero ya el hecho es que se ha generado una situación inédita en el país y es una elección importante, pero los partidos tienen que darse cuenta y eso parece irlo entendiendo la gente de arena que no puede defender a sus militantes que han cometido errores, ¿verdad? Pero hay que decir, y yo insisto en lo que dije en el programa pasado, el problema del presidente Flores, que él ya aceptó que recibió irregularmente dinero de Taiwán. No sé si eso constituye delito o no, yo no soy juez ni conozco mucho el derecho penal. Pero él claramente dijo, no, mire, si no son ni siquiera 10 millones, son 15, 20 o más. Y así se ha estilado, se lo entregan al presidente para que él lo distribuya como quiera y ni siquiera cambie los cheques. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé. Y una cosa que hay que investigar es lo que dice Chico Merino, Francisco Merino, el diputado de Santana, que el ROG ya existía desde 2003, que eso yo no lo había escuchado y él lo está insistiendo en este momento y me parece una cosa a tener en cuenta. Bueno, el presidente de la República y el señor fiscal general de la República dijeron de que en efecto ya anteriormente el Ministerio Público tenía conocimiento. Doctor Godoy, la misma pregunta, pero adicionalmente vamos a agregarle dos elementos que ciertamente le van a poner un poquito más de emoción a este tema. ¿Por qué? Primero, cuando yo me refería al doctor, y qué bien porque él lo mencionó, sobre el tema de la expulsión del expresidente Flores que está en el congelador, hoy por hoy todavía, de esa refrigeradora. Muchos hablan, pero mire, lo que pasa es que es el debido proceso, no se ha terminado. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo ético. Él llegó a una comisión, no solamente a decir categóricamente que no había sido esa plata, sino que mucho más, pero los expresidentes también habían recibido plata. Número uno, quiero ser muy correcto y muy honesto en separar dos temas, uno es lo ético y otro es lo legal. Número uno. Y número dos, ¿cuál es la interpretación que se le da luego de la asamblea que tiene el partido ARENA? Y se dice, bueno, vamos a ampliar el COENA. Ya no van a ser que 15 miembros, por favor, si me equivoco me corrige, sino que ahora van a ser 25. Entonces, esto da la impresión como pues de pronto en la junta directiva y la asamblea legislativa que hay problemas. No, mire, ¿sabe qué? Vamos a ampliar para que todos entren y nadie salga. Son 39. Son 39 los que están proponiendo ahorita. Son 35 más. Entonces, ¿de pronto cómo se van a poner de acuerdo? Es que ya están en los estatutos. Lo que pasa es que, como dijo Jorge Velado, es que los estatutos no los hemos cumplido y hoy sí los vamos a comenzar a cumplir. Ese es el amor a la legalidad que tienen algunos partidos. Ok. Introduce dos elementos nuevos. La pregunta es, ¿cómo se ve el tema sobre las implicaciones del caso Flores Taiwán para país y para el partido ARENA? Bueno, hablar de lo ético en política es bien complejo, ¿verdad? Más que todo, cuando lo estamos refiriendo a un caso específico que nos tiene ocupado últimamente, que es el caso Flores, lo que pasa es que si introducimos el término de lo ético nos vamos a preguntar por cómo están conformadas las comisiones. Nos vamos a preguntar por quiénes se ejercen gobierno actualmente. Nos vamos a preguntar por quiénes se intermedian y quiénes pudieron resultar favorecidos de los tales cheques de Taiwán. A veces es más fácil sacar el concepto porque hablar de lo ético nos metería en un tema complejo. desde el momento en que uno se pregunta y qué tan ética es la gente en la asamblea legislativa, qué tan ética es la pragmática política de los funcionarios, ¿verdad? Y digo esto porque el sentido propio de la ética en política es vincularse a la gente y a los problemas fundamentales de la gente. Resolverle a la gente el problema del hambre, la seguridad, la educación, la medicina, etc. Cuando un funcionario vive en la opulencia y su pueblo está en la miseria, qué tan ético es eso y qué tan ético es juzgar a alguien. Lo que quiero decir es que, y aquí voy a usar una expresión que usaba Francisco Flores en su campaña electoral. Él decía, somos hilos de una misma madeja. Y no hay metáfora o imagen más clara que la que él hacía, ¿verdad? Que vamos a ver cómo en el tiempo esa madeja se puede ir deshilando en la medida en que el juicio se vaya abriendo y vayamos descubriendo quiénes son los destinatarios, ¿verdad? Esa frase que se acuñó en estos procesos de la comisión política, de revisión política que le hicieron a Francisco Flores, se especula en algunos círculos, ¿verdad? Que muchos de esos dineros, ¿verdad? Se compartieron para hacer campañas electorales presidenciales, para financiar socios de otros partidos, ¿verdad? Para que no introdujeran candidatos en la campaña. Todas esas cosas que son rumor, ¿verdad? O usando la expresión más popular, son chambre político. Algún sentido podrán tener al final, ¿verdad? Hay madejas de que se empiezan a deshilar, pero también hay un tiempo para encapsularlas, porque las conexiones pueden ser grandes, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, decir que el caso Flores tendrá sentido político si en efecto es la plataforma para investigar más casos de corrupción de más funcionarios. Porque si se queda solo en el caso Flores, se le va a dar razón a aquellos que dicen que es una persecución política. Ahora, si a partir de eso se empieza a buscar cómo está correlacionada la corrupción como sistema en el país y cómo funcionarios de turno y otros y otros participan de la corrupción, al extremo que en algunos círculos de los partidos se dice que la corrupción es mala cuando no se participa en ella. La corrupción es un problema estructural en El Salvador y si el caso Flores va a servir para ir deshilando esa madeja y penetrar a fondo y romper esa cultura de acción política, ahí va a tener sentido político estratégico. Lo otro es lo que significa para Arena el caso Flores, ¿verdad? Yo pienso en sentido muy pragmático que para Arena representa una incomodidad, más no un bloqueo o un obstáculo para hacer política electoral, que es lo que más se hace en este país. Arena tiene una maquinaria suficiente y la pudo probar, ¿verdad?, en los meses pasados en la campaña, de que puede hacer elecciones en medio de una batalla compleja, ¿verdad?, con dirigentes cuestionados, etcétera, y salir avante, ¿verdad? Arena tuvo la capacidad de poner al límite al FMLN y ponerlo en trance, ¿verdad?, en un proceso de ansiedad terrible el 9 de marzo cuando estuvo a punto de casi ganar las elecciones y más que todo cuando las próximas elecciones tienen un sentido más digregado porque no están centradas en una o dos personas como en las presidenciales, sino que es una elección centrada en cientos de candidatos, ¿verdad?, que van a las alcaldías, van como regidores. La campaña que viene se municipaliza en un sentido estricto y Francisco Flores no va a ser candidato. Entonces, en ese sentido, es una incomodidad, más no un bloqueo así que pueda poner en riesgo una elección. Ok, a mí me llama la atención lo último que usted acaba de decir. Tengo que hacer una pausa comercial, pero ciertamente lo que usted acaba de decir, doctor, sobre ese tema viene a estimular el intelecto. Me quedo con eso porque tengo una pregunta puntualmente sobre los esfuerzos del 9 de marzo y del 2 de marzo. ¿Fue realmente el partido Arena o fue la sociedad civil? ¿Fueron elementos que conjugaron al final para obtener un resultado? Por ejemplo, el caso de Venezuela. Esa es parte de la pregunta. Pausa, volvemos. Inmensamente privilegiados de contar con su preferencia. Doctor Godoy, ya había dejado una pregunta antes de irnos a la pausa. Nuevamente se la estructuro para usted, que recién nos sintoniza. Y es que usted mencionó, Arena se reinventó su aparato electoral, demostró que podía llevar al FMLN al límite. ¿Realmente, doctor, fue Arena o fueron la sumatoria de varios elementos que al final hicieron una conjugación y le dieron a Arena el 9 de marzo ese resultado? Llámese Venezuela, llámese temor de un sistema, de la sociedad civil, de gente que ciertamente recapacitó de la primera y salió a la segunda vuelta a emitir el sufragio. Y número dos, usted lo dice, en la otra elección no van a ser presidenciales, van a ser de alcalde. Sin embargo, va a tener a un miembro con mucho peso del partido Arena que va a estar sentado en la silla de los acusados. ¿No le va a causar ningún problema? Es que hay que corregir algunas cosas. Francisco Flores fue un hombre de mucho peso en Arena, no lo es por hoy, ¿verdad? No lo es por ahora, no lo fue desde hace rato. Él apareció en la campaña de Norman Quijano, pero así como entró salió, ¿verdad? Fue una entrada efímera, una permanencia efímera. No ha sido un cuadro permanente, ¿verdad? Por ejemplo, comparando con el licenciado Jorge Velado, ¿verdad? Que ha sido el rostro de la conducción del partido durante muchos meses, ¿verdad? Francisco Flores, yo repito, va a ser una incomodidad, ¿verdad? Porque ha sido un referente en la historia de Arena. Pero no es un dirigente clave que pueda poner en riesgo una elección por las razones que ya expliqué, ¿verdad? Es una piedra, hablando vulgarmente, una piedra en el zapato, ¿verdad? Pero nada más que eso, ¿verdad? Arena puede renquear un poco, pero no tambalear, ¿verdad? Perdónen la figura. Lo otro es que lo que pasó en las elecciones pasadas, poca gente hizo un análisis un poco más a fondo de la coyuntura y todo el mundo se dejó distraer por las encuestas, ¿verdad? Que algunas falsearon la realidad, unas por una razón, otras por otra, pero hubo un falseamiento, ¿verdad? Que llevó a hacer afirmaciones, como por ejemplo, de que el FMLN podía ganar hasta con 14 o 16 puntos. En este canal, el día de las elecciones, que a mí me preguntaron, yo dije, yo percibo un empate técnico. A tal punto de que quien gane, que bien puede ganar Arena o el FMLN, va a ganar con menos de un punto. Una afirmación que yo hice, que algunos me dijeron que era aventurada, ¿verdad? Lo que pasa es que, yo lo decía en otra entrevista, el 9 de marzo el marcador estaba a cero. Y la distorsión de la primera vuelta, que era el proyecto de unidad, ya no estaba. Y básicamente, el proyecto de unidad era un voto conservador, más toda la operación territorial y de recursos que hizo Arena le permitió salir avante de ese proceso. Perfecto. Padre Togeira, y lo voy a mencionar así porque debemos de ser honestos. Se ha mencionado, que se podría estar realizando en las próximas horas, porque no tenemos nada oficialmente, por parte de la Fiscalía General de la República, un allanamiento a la casa del señor Flores. Cuando esto sea oficial, cuando esto sea una realidad, por supuesto que se lo vamos a trasladar, pero hoy por hoy se lo manejo, dicen que se podría realizar esto. Punto número uno. Nadie sabe dónde está. Todo el mundo dice que lo más seguro es que a saber, o lo más probable es que nadie sabe. Unos dicen que está en Panamá, el tema es que no hay movimientos migratorios, el tema es que nadie lo ha visto, nadie supo de él. Pero la pregunta de todo esto, y que no depende de la Fiscalía General de la República, sino que depende del Ministerio de Seguridad, de la Corporación Policial y del OIE, es cómo es posible, padre, que un caso de esta envergadura que se está manejando al interior del Ministerio Público, y que estábamos a un mes de que prescribiera, según la ley, nadie sepa y nadie supo por dónde salió el señor Flores. Si es que salió. Bueno, yo creo que todavía es bastante fácil, aparte que es una tradición, ¿verdad? Aquel, un coronel de la Tandona, ya no me acuerdo el nombre, pero lo detuvieron hace poco, ¿verdad? Es decir, y estuvo 20 años perseguido por un delito de secuestro y juzgado, además, creo que condenado, en ausencia, y vivía tan tranquilo aquí en El Salvador, ¿verdad? Es decir, basta con tener algunos amigos, como tenía este de la Tandona, ya cuando la Tandona perdió poder, pues entonces acabaron agarrándolo, al fin yo creo que por cansancio, ¿verdad? O el otro que mató a dos hermanos ahí en la zona rosa delante de todo el mundo y como era sobrino del ministro de Defensa, pues hasta que no cayó el ministro de Defensa no se le metió. Pero eso estaba en Nicaragua viviendo tan tranquilo. O el famoso director del Seguro Social, los nombres se me van porque tampoco son cosas... Pero el famoso director del Seguro Social que se fue con unos cuantos millones... Seguro Macano. Macano y tan tranquilo de la vida, ¿verdad? O el que se escapó aquel también de los escuadrones de la muerte de Arena, es decir, que secuestraban a los propios empresarios. Estaba preso en Santana, se escapó de la presión en Santana y desapareció también, con difusiones rojas y difusiones... Es decir, yo veo que no es muy difícil desaparecer aquí en El Salvador, la verdad. Entonces, no me extraña nada que este que ha sido presidente, pues debe bastante gente deberle favores a él, eso no lo dudo, que hay mucha gente, y además gente de mucho dinero, hay millonarios de El Salvador que se hicieron más ricos durante la presidencia de este señor, pues algo le deben, ¿verdad? Aparte de lo que haya podido él beneficiarse en la presidencia. Entonces, pues bueno, no me extraña que haya desaparecido, la verdad. Es decir, ojalá lo encuentren, ¿verdad? A lo mejor sí, porque al final las amistades que se traban en este mundo de la corrupción no suelen ser amistades demasiado fieles, ¿verdad? Y si hay una persecución seria, sí puede ser que lo encuentren, pero si la persecución no es seria, seguro que no lo van a encontrar. Doctor, Dada Iresi, el padre acaba de mencionar algo que a mí me lleva, una conversación que tuvimos esta semana de varios jueces en esta tribuna de entrevista, y una de las juezas decía, es que mire, nadie hace nada solo. ¿Dónde están los famosos destinatarios? ¿Quiénes son en alguna medida las personas que lo están acuerpando y que lo protegen? Si es que se está dando, lo decía la jueza. Y le hago esta pregunta puntualmente porque los jueces coincidieron en decir, no, mire, aquí hay un proteccionismo sobre esta situación. Alguien sale, alguien se pierde, tiene todavía protección de personalidades importantes y ni ellos mismos saben a dónde está. Mire, yo creo que ese es un problema bastante grave, ¿verdad? En el rosa aparecen unos destinatarios que está probado que no eran los verdaderos destinatarios. Entonces ya, cualquier afirmación de destinatario real que hagamos es pura especulación. El presidente Flores afirmó que había otros destinatarios. Él dijo que se había distribuido el dinero en saquitos con el FIDDL a los alcaldes. Entonces, presidente del FIDDL, el presidente del FIDDL es superido, eso quiero decir, como a los alcaldes supuestamente beneficiarios dijeron que ellos nunca habían visto esa ayuda. ¿Cuál es el verdadero destino? El doctor Godoy decía, algunos han especulado que puede haber sido utilizado para campaña, ¿verdad? No sólo directamente para financiar la campaña, sino para financiar que no se hiciera otras campañas. Para pagarle a gente para que se retirara. Pero esa es una especulación, yo no pudiera afirmar más sobre esto, eso es algo que la investigación tiene que aclarar. Ahora, yo debo decirle que como dijo el padre Togeir antes, los dineros de Taiwán fueron entregados irregularmente a mucha gente. Al presidente Chinchuvian se le metió en la cabeza que en vez de seguir con el pleito de cuál era el gobierno de las dos chinas, había que independizar Taiwán. Su partido es un partido independentista de Taiwán. Que, por cierto, sólo gobernó con él y por la corrupción de su gobierno perdió bastante aparatosamente las elecciones siguientes. Y para eso distribuyó dinero a manos llenas. Miguel Ángel Rodríguez fue enjuiciado por una donación de Taiwán. Mireia Moscoso estuvo metida en problemas pero logró arreglarlo en Panamá. Alfonso Portillo en Honduras hubo rumores muy fuertes de financiamiento al Partido Nacional de Honduras. también hay que recordar que ARENA fue cobijajado por Taiwán en su mismo nacimiento a través del representante de la Organización Anticomunista Mundial que era el entonces vicepresidente de Guatemala que no me acuerdo su nombre el Mico Sandoval Alarcón ¿en la fundación del Partido ARENA cuando estaba el mayor Roberto Dauizón? ARENA se fundó en Guatemala con participación del representante para Centroamérica del Movimiento Anticomunista Mundial que tenía su sede en Taipei o sea cuyo presidente era en un momento dado el presidente Chiang Kai-shek el generalísimo Chiang Kai-shek hay una historia muy larga que no tenemos tiempo de hablar y que yo conozco bastante bien de la presencia de China en Centroamérica de Taiwán de la República de China por eso hoy se pone Taiwán después de República de China por eso lo puso el presidente Chiang Kai-shek es bastante especulativo lo que es claro es que el presidente Flores aceptó que recibió ese dinero y que había destinos pero no aclaró los destinos y los pocos destinos que aclaró resultaron ser falsos por declaraciones de sus propios colaboradores yo estoy de acuerdo que estas cosas no se hacen solos no se pueden manejar 10, 15, 20 millones o más como dijo en la asamblea solo nadie puede manejar solo esas cantidades y debe haber transacciones bancarias eso que el dijo que nunca cambió un cheque entonces que le entregaron maletines con dinero en efectivo entonces violaron hasta las normas del tránsito internacional ¿verdad? ahí hay confesión de delitos mucho más graves bueno claro bueno lavado de dinero puede ser uno y hay que decirlo concretamente claro doctor Godoy antes de irme a una pausa comercial vea bien usted yo quiero ser al amable público televidente quiero ser muy honesto en lo que voy a señalar porque de pronto hay personas que andan como bien susceptibles no sé si por la fecha o por el periodo en que nosotros estamos viviendo pero cuando yo voy a plantear esta situación y voy a seguir hablando de la relación de Centroamérica con Taiwán no estoy diciendo de que este delito ojo estoy diciendo de que Taiwán sigue teniendo una participación y un ejemplo de esto es y que nos dimos cuenta como este caso nos dimos cuenta por el señor presidente de la república no por otro medio pues el señor presidente de la república nos dimos cuenta también que por otro medio también recibe pistillo de Taiwán para su programa conversando con el presidente ojo no es malo el tema es que esa plata cuando usted la solicita como donante usted justifica y las dos partes están de acuerdo no hay tanta necesidad en este país para que esa plata se pudo haber ubicado para otro tipo de objetivo bueno no hay que perder de vista en que país estamos este es el salvador gran parte de la política de este país se mueve bajo flujos de dineros no declarados maletines negros blanco rojo bolsas sacos barriles canastos el dinero es abundante en este país cuando circula en los campos de la corrupción yo creo que el problema de Francisco Flores fue que lo atraparon o se dejó atrapar ¿verdad? pero si aquí tuviéramos nosotros verdaderos sistemas de investigación que partieran por ejemplo de la simple hipótesis de los indicios reveladores de la corrupción como por ejemplo cuando un funcionario antes de ser candidato lo andaban buscando las empresas acreedoras para que pague las tarjetas etc pero 4 o 5 años después ha cambiado sus modos de vida por miles de veces y que explicación tiene eso como no lo investigamos nos parece normal lo que ocurre pero si empezáramos a indagar nos vamos a dar cuenta que los flujos de dinero que se dan bajo la mesa y con cantidades grandes y Francisco Flores tuvo mala suerte que a él le atraparon algo un reporte y él va a iniciar digamos ojalá que sea una tradición la tradición de investigar la corrupción pero no vayamos a caer en el error de pensar de que todos los demás que juzgan y todo lo que están haciendo enjuiciamientos tienen las manos limpias yo no podría afirmar eso pues basta con observar funcionarios de quinto nivel en este país sin instrucción notoria que entran por la venia del partido por el favor del partido a un cargo público y 3 o 4 años después han transformado su vida enormemente a tal punto que ninguna persona con un trabajo honesto pudiera lograr esos estándares de vida las simples técnicas de auditoría ya nos dicen que hay indicios reveladores del fraude con los simples flujos del dinero cotidiano de la gente ¿verdad? ante eso estamos si el caso Flores va a servir para iniciar una tradición de indagar de investigar de auscultar y ojalá fuera siempre de oficio creo que estaríamos dándole una dimensión política a este caso hacemos otra pausa señores en 8 en punto vamos a cambiar de tema al regresar quiere que le cuente quédese con nosotros volvemos muchísimas gracias estamos de regreso en 8 en punto padre Tojeira vamos a abordar y arrancamos con usted el otro tema y es que se ha conocido en los últimos días acercamientos entre el partido ARENA y el partido FMLN para abordar temas de gobernabilidad como primer punto se determinó que todo se iba a mantener con una discreción o una reserva total o parcial sobre esto y no se iban a emitir ningún tipo de comentarios se ha sabido y hay que decirlo en ese tema donde se está ponderando la posibilidad de negociar el retiro de dos demandas contra dos diputados y contra un ex y contra un dirigente actual del COENA es correcto esto bajo la figura de gobernabilidad padre o realmente los salvadoreños esperamos algo más no solamente porque el partido ARENA dijo desde un inicio que no reconocía a este gobierno luego del 2 del 1 de junio como es que no lo reconoce y como es que está negociando por favor bueno digo siempre es interesante ver estas cosas verdad es decir un acuerdo de gobernabilidad secreta entre los dos partidos mortalmente enemigos verdad es decir a veces suena un poco a comedia lo que lo que pasa entre nosotros verdad a mi me llamó mucho la atención si esto del secretismo como que se traen como que fuera vamos una especie de alianza secreta en torno a la isla conejo no sé alguna cosa muy especial de seguridad nacional o algo así pero realmente es decir los partidos políticos que son institutos que se deben a la ciudadanía y a sus propios a sus propios militantes no deberían tener esa especie de negociación secreta dice uno bueno y de que verdad es decir no para gobernar bien el país necesitamos hacer negociaciones secretas para gobernarlo bien lo público es lo ideal verdad no el secretismo están son partidos que están reclamando cada vez más que se cumpla esto de la ley de acceso a la información verdad bueno unos reclaman cuando están en la oposición reclaman más que se cumpla el acceso a la información y ellos los encargados desde el gobierno y desde la oposición que la ley de acceso a la información se respete la restringen a nivel interno de sus propios partidos uno dice bueno es que los que no son demócratas pues no tienen elecciones internas son los encargados de las elecciones públicas de la democracia digo se dan unas contradicciones tremendas yo creo que este tipo de lenguaje deberían restringirlo al menos y decir miren no vamos a informar de momento porque estamos avanzando en unas conversaciones que nos interesa mantener pero les vamos a dar un informe final o lo que sea verdad es decir pues están a medias y queremos terminar antes de informar vaya no puedo entender eso pero son negociaciones hemos quedado de que estas conversaciones son secretas bueno a lo mejor se alían y hay un gobierno común verdad arena y el fmln unidos en vez de buscar un partido llave de esos que hay que gastar mucho dinero llegan a un acuerdo como llegaron en colombia a los liberales y los conservadores de un quinquenio cada uno a saber y están preparando algo sorpresivo pero no creo que sea eso verdad la verdad que a veces son tan ingenuos que y se alejan tanto del ciudadano con algunas declaraciones bastante necias diría yo bueno lo mejor me hice un poco de ellos pero hasta ahí llego yo ok bueno quiero decir y ser enfático porque aquí amigos televidentes preguntan sobre el tema de que arena está negociando y quiero decirlo concretamente y es que se está ponderando hoy por hoy y que se inicia un proceso de formación de causa para quitar el fuero a dos diputados cuando estos delitos injuria, difamación y calumnia son delitos menos graves señores y el desafuero no procede como en el caso del señor Rodrigo Samayoa esa es parte también de las aseveraciones que su servidor tiene que hacer por lo tanto el que les quiten el fuero da lugar a un amparo por un lado y por otro lado la sala está conociendo sobre la reforma el reglamento interno de la asamblea legislativa donde le quitaron al fiscal facultades para iniciar el proceso de desafuero doctor este mismo tema negociaciones internas secretas de ambos partidos yo creo que una negociación política debe tener algunos elementos privados pero no secretos que las dos cosas no son iguales porque se pueden tratar cosas por ejemplo posibles proyectos de ley que en una primera etapa si algún partido los afirma aunque no se aprueben pueden generar reacciones negativas pero no el secretismo en el sentido que que arena y el fmln no sea petición de quien decidieron curiosamente sale la gente de arena el jefe de la fracción parlamentaria y la diputada escobar a decir que de lo que trataron en la reunión secreta es del desafuero de los diputados o sea es secreto pero te cuento lo que es raro pero si nos deberían de al menos decir la agenda de lo que están negociando pero además yo si quiero decir que arena y el frente no están en condiciones por sí mismo de definir la 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 conducta del país creo que hay una pérdida de hegemonía en el país hay una capacidad de ganar votos pero no de conducir al país de ambas fuerzas y eso si es un problema bastante serio y se tiene que convencer que el diálogo tiene que ser abierto con otras fuerzas sociales y políticas e involucrar a la gente en la defensa de medidas que la favorezcan Sánchez Serén el primero de mayo decía tenemos que tomarnos las calles ¿verdad? para defender los derechos de los trabajadores pero decirle eso a los trabajadores como yo te lo voy a conceder es una cosa y decir juntos vamos a lograr el reconocimiento de los derechos de los trabajadores es otra cosa y creo que es lo segundo lo que tiene que hacer el gobierno de la FMLN y las conversaciones con ARENA deben estar condicionadas a eso ok doctor Godoy gracias amigos televidentes por su participación rápidamente Guillermo Guido dice Paquito saldrá libre en audiencia preliminar o en sentencia la prueba está viciada por la asamblea nos guste o no nos guste Oscar Campos muchísimas gracias por su participación mientras el COENA no expulsa al señor Flores y no se pronuncie sobre la red de corrupción que lo involucra su credibilidad política caerá Coco es retoma un comentario que usted hacía si somos hijos de la misma madera entonces que me den mi saquito a mí también por un lado por otro lado señor Godoy a cuenta de que va a haber secretos cuando nosotros bajo la teoría de la representación le damos poder a los políticos para que negocien por nosotros esto es como que lo mandemos a vender un carro a usted lo venda y usted no me quiere decir en cuanto lo vendió si usted funciona porque yo le di un poder eso es lo que se hace en las elecciones cuénteme bueno yo no estoy de acuerdo también en secretismos extremos si estoy de acuerdo en que algunos algunas reuniones deben tener cierta reserva por los procesos mismos de lo que puede estar ocurriendo adentro el problema es que no sabemos que está ocurriendo ni de que están tratando porque se habla de que lo que se busca son conversaciones para negociar pero no sabemos que se va a negociar porque se puede negociar una simple cosa y es de que las partes no se molesten entre sí no se agredan entre sí lo que yo podría llamar un acuerdo por la estabilidad electoral mira yo soy gobierno déjame gobernar vos sos oposición oponete pero no nos molestemos hacer lo tuyo yo lo mío y no pasa nada lo otro es que y ojalá así sea que haya un acuerdo por la gobernabilidad del país que ya implica una búsqueda más amplia de consenso sobre temas sensibles del país y sobre modos de resolverlos y mucho mejor es que si aunque fuera secreto pero que tuviéramos alguna mínima certeza de que lo que se está discutiendo es como las partes y me refiero en esto a los partidos políticos las fuerzas sociales los sectores empresariales fundamentales el gobierno mismo coinciden pero teniendo al centro de la mesa un único tema y es el desarrollo de la gente un tema donde se tome en cuenta que este país ha sido llevado por los políticos inescrupulosos este pueblo ha sido llevado al borde de la miseria al borde del miedo al borde de la desesperanza es un país enfermo criminógeno es un país en pobreza y sin oportunidades si lo que están discutiendo es sobre cómo resolver la inseguridad cómo resolver el desempleo cómo dar oportunidades a la gente cómo dar medicina cómo dar educación si de eso se está hablando no importa que sea secreto pero si al final nos damos cuenta que el secretismo es alrededor de intereses particulares de los grupos que están en discusión eso sí sería terrible para el proceso político del país ok tengo un minuto pero yo quiero que usted me lo explique porque aquí somos parejos y todos los comentarios nosotros señores los trasladamos a Lirio Salvador Martínez Vega gracias señor Godoy hábleme un poquito y se acuerda del cheque de la vergüenza del ingeniero Duarte ubíquenos por favor que no me recuerdo eso tiene que ver con lo que yo hablaba hace un momento que no olvidemos en qué país estamos y las prácticas de corrupción y los flujos de dinero en el gobierno y en las fuerzas políticas eso es es cultura ¿verdad? por eso yo decía ¿verdad? que no solo hay que observar ¿verdad? al enjuiciado sino que a los enjuiciantes ¿verdad? ¿cuál fue el cheque? ¿verdad? de la vergüenza ¿por qué lo llamamos así? ese es un cheque que en el cambio de gobierno la derecha tuvo que pedírselo al gobierno y que lo devolviera en el gobierno de la democracia cristiana ¿verdad? era un cheque como de 500 mil dólares y hubo que devolverlo ¿por qué? del Banco Centroamericano de Integración Económica correcto y que fue justo cuando la asamblea legislativa cuando Arena ya había ganado también emitió un decreto para evitar que el gobierno siguiera usando los fondos y se tuvo que devolver ya se le había agarrado cariño también en ese cheque bueno pausa señores volvemos mil gracias señores por quedarse con nosotros de principio a fin disfrutando la entrevista 8 en punto y tan alegre que veníamos pero tan triste que nos vamos se acabó padre un placer será hasta el otro jueves lo esperamos aquí felicidad a las madres del Salvador que van a celebrar su día las madrecitas queridas es correcto doctor un gusto un placer y un saludo a las madres también y un beso también a la madrecita y un beso a mi esposa también mi madre ya está en el cielo ok seguro está viendo 8 en punto seguro que nos está viendo un placer doctor gracias por acompañarnos fue un placer discutir con ustedes como siempre gracias amigos servientes buenas noches quédese con solo fútbol soy Sergio Méndez hoy jueves 8 de mayo del 2014 así están las cosas hoy por hoy en nuestro país será hasta mañana pase buenas noches que el señor bendiga a todos las madres muchas gracias gracias a todos los estudios vamos a ver vamos a ver